¿Qué es la actitud positiva? La actitud negativa es el desacuerdo ante las experiencias en la vida y la actitud neutra es la indiferencia ante las actitudes en la vida. Y la actitud competente es una actitud positiva, activa y productiva. Esa es la actitud que tiene todo líder. Esa es la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios. Una actitud competente, una actitud positiva, activa y productiva. Pero la esencia de la actitud competente, ¿cuál es la esencia de la actitud competente? La esencia de la actitud competente es que una actitud competente es una actitud de entusiasmo, energía y dedicación sin límite frente a cualquier actividad. Es pasar de bueno a excelente. Es hacer las cosas hoy mejor que ayer. Es entregarme con alma, vida y toda pasión a lo que yo hago. Es entusiasmo, es energía, es pasión por la acción. Es no conformarme con lo bueno, sino querer lo estupendo. Porque el peor enemigo, lo estupendo es lo bueno. Y gente que se conforma con lo bueno nunca va a obtener lo estupendo. Esto es tener una actitud competente. Tomás Alvadeson decía, muéstrame a un hombre conforme y te mostraré un fracaso porque el progreso es la vida, mala quietud es la muerte. Muéstrame a una mujer conforme y te mostraré un fracaso porque el progreso es la vida, mala quietud es la muerte. Y la actitud competente, que es una actitud positiva, activa y productiva, nos va a llevar a otro nivel. Nos va a hacer que podamos desarrollar nuestro potencial. Ahora, la buena noticia, la buena noticia es que la actitud no depende de otros, sino que depende de nosotros. Esa es la buena noticia para usted que nos está viendo en este momento. La buena noticia es que la actitud, o tener un buen día todo el día, todos los días, o tener una actitud positiva, activa y productiva, o mostrar, proyectar y revelar que en mi vida hay entusiasmo y que en mi vida hay energía. Que la actitud no depende de otros, sino que depende de nosotros. Es un poder, la actitud es un poder interior que Dios puso en nosotros. Es una escogencia, la actitud es una escogencia, Dios la puso en nosotros. Así que usted puede escoger a partir de este día, tener un buen día, todo el día, todos los días. Porque una actitud positiva siempre te dará una perspectiva de victoria. Una actitud positiva desata la creatividad. Una actitud positiva potencia el hemisferio derecho, potencia la creatividad. Una actitud positiva activa la mente 90-10, que es la que le dedica un 10% al problema, pero un 90% a la solución. Así que la actitud no depende de otros, sino que depende de nosotros. Ahora puedes acceder a las conferencias del licenciado Rudy Álvarez en audio y video. Gracias por ver el video.